¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Los besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido Que tus besos matan Que tu promesa anima con dolor Que eres experta en no darle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ineso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo dejo que soy bien, me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Sabiendo que tus besos matan moriré de amor Sabiendo que tus besos matan moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Sabiendo que tus besos matan moriré de amor Y que tus besos matan moriré de amor Y que tus besos matan moriré de amor